aquí está el truco aquí está el inventazo para ahorrar un montón de dinero y tiempo sobre todo tiempo a mí mira en esto de las bombillas de los coches dicen se me ha fundido una bombilla bueno que son 10 20 euros lo que sea es barato dentro que cabe bueno podemos decir que para topo cambiar una bombilla si lo piensas no es tanto pero bueno lo peor es el tiempo el tiempo que te conlleva voy compro la bombilla la pongo voy al taller que me lo pongan pero es que el taller me da ahora que espera es que es un rollo a la pues con esto arreglado porque luz led luz led bombillas led para tu coche y ya está las pones y te olvidas porque porque una bombilla halógena normal pues igual no me sé ahora las características exactas igual te dicen 30.000 horas de uso pero es que con esto son 20.000 horas de uso es que esto no se funde esto es distinto vale las bombillas led no es que se fundan directamente se acaban estropeando al al cabo del tiempo pero no es que diga se me ha fundido no esto no se funde bueno esto cómo funciona fuera parte aquí las tenemos ahora os explico una cosita que igual os asusta el cable que estáis viendo ojo que a mí me asustó y ahora os digo el truco primero si las queréis comprar este modelo y demás tenéis que fijaros bien que valgan para vuestro coche hay distintos modelos que venían por aquí lo visto en la caja aquí 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 veis estas son h7 yo tengo un reino el clio del 2000 qué año vivimos 2018 me parece que es y va perfecto luego tienes distinto me parece que en el enlace de compra están estas las 8 h 9 8 8 8 8 8 9 h 11 también y bueno podéis elegir pero yo creo que las más comunes vienen a ser éstas si tienes duda ya sabes ponlo en los comentarios del vídeo entonces lo compras a través del enlace que tengo en la descripción del vídeo pinchas hay que en comprar y entonces te llega a casa esto claro yo de primeras me asusté digo ahí va ahí va di un pero si esto es que es para mi coche pero pero este cable pero si mis bombillas no son así es verdad pero no pasa nada porque engancha no te preocupes el cable esto se pone se quita la otra bombilla muy fácil si no sabéis hay vídeos voy a grabar luego un vídeo publicaré un vídeo sobre estas bombillas como ponerlas en el coche y como lucen y demás ahora mismo simplemente es características técnicas dudas consultas y demás que en los comentarios y en el like ves el botón es que pone like o me gusta dale ahí me gusta dale ya entonces no os preocupéis porque va a enganchar este conector veis aquí estas dos clavijas van a ir al conector habitual de las bombillas estas vale lo enchufáis ahí y esto va metido a presión donde la bombilla y ya está en teoría se pone veis aquí el piquito este como esto hacia arriba vale con el cable colgando así para abajo eso es la cosa luego el cable se enchufará al conector ir a una cosa así bueno depende de vuestro coche también os digo ventajas de estas bombillas hay otras bombillas led de estos estilos pero 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 tienen aquí tienen el cable ya que una cajita como un transformador y entonces bueno depende del coche pues un poco más incómodo la gracia de estas es que eso viene aquí es que además viene otra cosa muy curiosa no sé si veis esto negro a ver si lo consigo hacer porque lo veáis esto es un ventilador ventilador pequeñín veis ahí lo veis como rota lo notáis tiene ventilador tiene ventilador porque bueno esto lo que tiene es electrónica tiene unos circuitos electrónicos esto es aluminio muy chulo fijaros el refrigerador aquí las aspas bien refrigerado a esto muy muy chulo el diseño es bueno ya no es no es plásticos o ni nada esto es aluminio se nota al tacto es de buena calidad y entonces va con un ventilador obviamente no le vais a oír no os preocupéis vale entonces no pasa nada hay que refrigerar los circuitos pues esto es lo que va a refrigerar vale este ventilador y las placas de control van aquí metidas en todo esto y arreglado vale el que se atreva pues puede destornillar eso y la verá las placas de control estos dos tornillos que hay ahí y lo abre y va a ver que es una plaquita de control con la bombilla led no si veis ahí la bombilla tiene como una dos tres pequeñas led vale bueno eso depende y por este lado lo mismo simétrico hay otras que tienen así como una tapita para tapar por arriba y tal esta es así tal cual características técnicas venga vamos a ver aquí lo que pone mira aquí tal cual en español especificaciones modelo como hay distintos modelos este ya habéis visto que era el h7 vale temperatura de color porque el color va a ser o blanco o amarillo este me parece que es blanco voltaje de revolte o sea no pero el tiempo de uso más de 30.000 horas esto esto es aquí es donde vas a ahorrar dinero y tiempo de tenerlo que cambiar y velocidad del ventilador 12.000 revoluciones por momento que son bastantes 12.000 pero bueno como es pequeñín eso gira libre no hay problema consejos cálidos esta traducción está un poco así consulte manual del propietario busque las bombillas que sean de tu vehículo y tal es posible que el sistema de filtro no sea 100% preciso no está actualizado aquí pasos de instalación para el que no lo sepa primero obviamente buscar dónde se ponen las bombillas quitar la cubierta y todo eso saca y la bombilla antigua veis que el tío está ahí con unos guantes es recomendable ponerse unos guantes porque está sobre todo las bombillas antiguas estas ya no tienen problema de eso con la grasita que puedas tener en la mano suciedad si tocas la parte sobre todo del cristal de filamento y esta parte de aquí arriba pueden desgastarse más pueden llegarse a fundir vale o sea que el mandril de luz de led y luego ya enchufamos la nuestra enchufe la luz led en el enchufe original del automóvil veis aquí el detalle del cable el cable hacia abajo veis ahí cable para abajo muy bien veis aquí ajuste el ángulo en el que el arnés esté verticalmente hacia abajo veis el cable abajo lo vais rotando esto no pasa nada esto lo metes lo va girando hasta que el cable quede así bajo genial y luego nada lo cubre si ya está y ésta sería el otro modelo vamos a verlo también las h9 h11 que es lo mismo básicamente es lo único que el conector veis se enchufa por aquí por fuera se saca el cable y se conecta genial y el cable por abajo y ya está es que el manual es súper simple porque aquí no hay más lo demás son resto de idiomas entonces que te interesan unas de estas sí sí que cambiarías yo lo que voy a hacer es cambiarlas sólo las las voy a cambiar cuando se me funda una bombilla hasta que no se me funda pues no y ojo ojo al detalle importante si cambias una no puedes cambiar sólo una de un lado tienes que cambiar las dos vale primero porque fuera parte que el brillo del coche va a quedar raro porque cada zona vaya una va a iluminar más que la otra y demás eso va a quedar un poquillo raro y los colores uno va a ser más anaranjado otro más blanco eso puede ser un problema pues pues es que además el tema es que el consumo si consumen distinta potencia el coche puede notar una diferencia de voltajes y puede saltar terror de que no está la bombilla pues además así que si sólo habéis puesto una bombilla ponen la otra y ya está ya tenéis las dos puestas y nada más ya os digo estas son muy chulas fijaros qué diseño más chulo son compactas buen material y demás seguro que hay 500 mil modelos por ahí a mí me han gustado estás es el ventilador sobre todo me llama la atención ahí lo del ventilador pues nada si te ha gustado el vídeo dale al a dónde hay que darle lo sabes al like vale muy bien o al me gusta me gusta que está por ahí y si tienes dudas de instalación o cualquier cosa lo pones en los comentarios del vídeo y nada más a disfrutar de tu coche con tus luces nuevas vas a notar más luz vas a notar ahorro en tema de que se fundan y todo eso y va a funcionar fenomenal así que venga hasta el siguiente vídeo hasta luego y así se ve mejor